Dos de la mañana con 30 minutos. El volcán Popocatépetl despertó a los vecinos de Santiago Salitzintla, comunidad enclavada en las faldas del Coloso. El estruendo sacudió las casas. Los vecinos salieron de ellas y quedaron atónitos por la actividad volcánica. Sí, todo estaba bien rojo, con harta lumbre. De a ratas pasaba resuma bien fuerte, de a ratas bien despacito, pero sí estaba tirando lumbre. Por la fuerza de la explosión cayó poca ceniza en la comunidad, concentrándose la mayor parte en las ciudades de Puebla y Las Cholulas. Pero sí cayeron fragmentos de roca. Se escuchaba cómo caían, cómo caía como si fuera granizo, pero pues no era granizo, sino que eran piedritas que estaban cayendo. En los municipios aledaños, acudieron para médicos que, inmediatamente, repartieron cubrebocas y compartieron medidas preventivas. Lo mismo hizo Protección Civil. Pero muchos habitantes consideran que es un comportamiento común de Don Goyo, así que continuaron con sus actividades cotidianas. Es la voluntad de Dios Nuestro Señor lo que pueda pasar, lo que no pueda pasar, la verdad. Porque decimos, bueno, nos vamos de aquí, ¿a dónde nos vamos a ir? A todo el pueblo. Entonces estamos esperando nada más la voluntad de Dios Nuestro Señor, pero no creo que pase nada, porque pues esto ya tiene ya 12, 14 años que empezó a hacer esto. Las clases no se suspendieron. Los jóvenes acudieron a las aulas, aunque sí quedó estrictamente prohibido llevar a cabo actividades al aire libre. El volcán continúa activo. El semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2. Las rutas de evacuación están marcadas y los albergues a la disposición de los ciudadanos en caso de ser necesaria la evacuación. Con imágenes de Fernando Bravo, Uriel Corres, Azteca Noticias. ¡Gracias!